Al cierre de esta semana mayor, el pastor Edulfo Dubón, quien lidera la iglesia Fuente de Luz de Cheluteca, expresó que se debe de buscar la presencia de Jesucristo todos los días, y no solo en fechas particulares. Bueno, deseando que estén bien, pero sobre todo, que no solamente en ocasiones especiales busquemos a Dios, sino día tras día. Porque el apóstol Pablo dice que si comemos o bebemos, o hacemos otra cosa, lo hagamos para la gloria de Dios. Y en otro texto dice, todo lo que hagáis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. La vida no es de eventos, es una vida de todos los días, amando y sirviendo al Señor. Así es, que es lo importante, usted bien lo ha dicho, buscar al Señor no solo es de temporada, no es de una semana, sino que el amor y buscar esa gracia del Señor Jesucristo es de todos los días y de todos los años. Así es hermano, y debemos de buscarlo a Él día tras día. Como dice la Biblia, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La finalidad principal de la Semana Santa es celebrar y conmemorar la pasión, muerte y resurrección del Mesías. Sin embargo, buscar la presencia y el amor de Dios es tarea de todos los días. Informo para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Elusión de Mías, Córdoba.